La crítica, ¿qué tal te cae la crítica? Yo creo que a todos cuando nos critican nos va bastante regular. Decir que yo quiero lograr que no me importe, pues es como decir que me vuelvo una piedra, porque a todos siempre nos inquieta la opinión del otro, nos inquieta el cómo nos ven, y peor aún, cuando nos dicen algo negativo, pues claro que nos sentimos mal. Entonces, si tú eres de las personas que critica, ten mucho cuidado, porque las críticas siempre son como balazos. Obvio, habrá balas de goma, habrá balas más mortales seguramente unas que otras, pero son balazos. Así vayan con buena intención, así vayan con la idea de ayudar. Siempre tenemos que buscar la manera de ser lo más amorosos, amables, posibles, y de no estar dañando al otro. Como decía, muchas veces uno dice las cosas pensando que le está dando al otro la información para que mejore, pero si se la damos de tal manera que le estamos haciendo sentir que no es tan bueno, que no es tan capaz, que no es tan inteligente, que es muy fácil y las cosas que no está pudiendo hacer, que otra persona sí podría ser muy fácil, etcétera, etcétera. Ahí se pierde toda esa intención de la ayuda y se pierde todo ese valor de lo que uno quisiera aportar, porque se vuelve ese tema de la crítica y se vuelve entonces doloroso para la persona. Y se va a sentir, ¿qué pasa cuando uno recibe un balazo? Pues que se siente dolido, que se siente en peligro, que se siente como que tiene que empezar a sacar como todas las herramientas de defensa. Entonces, esto en las relaciones va a generar que se dé ruptura en la relación, o alejamiento, o prevención, o que incluso hay personajes que uno sabe que, que uno dice, me voy a encontrar con otra persona, ¿quién sabe hoy qué me irá a criticar? Porque siempre encuentran algún pero, o sea, es que por algún lado lo sacan. Entonces, va uno ya como con ese malestar, que aunque uno quiera a esa persona, uno va como, ay, pero es que siempre me va a dejar con esa herida sangrante, porque recordemos que ese amor propio y esa autoestima, por muy fuerte que sea, de todas maneras, se sacude con esos balazos que se envían. Entonces, ten mucho cuidado con el tema de la crítica. Siempre revisa a alguien en uno de los envíos que hice, decía, citaba una frase de si lo que vas a decir es algo que la persona puede arreglar en los siguientes cinco minutos, pues dilo. Si no, no lo digas. Y me parece que es una buena clave, ¿no? Porque a veces nos metemos a quererle dar una clase completa a la persona de lo que debería ser lo correcto, y es algo que de pronto va a tomar una vida completa. Entonces, si la persona no puede reparar o arreglar eso que tú le vas a decir en esos siguientes cinco minutos, repiénsalo, si vale la pena que se lo digas, si es oportuno, si realmente va a ser tomado como un aporte y una ayuda. Ojo entonces con las críticas, comparte este video con las personas que de pronto tú sabes que por ahí a veces se les va la mano en esas ganas de ayudar. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.